Estamos contentos esta noche por estar en este lugar hermanos Y es que Dios ha sido bueno con nosotros, amén Y para siempre son su misericordia, aleluya Dios bendiga a los hermanos, verdad, que están recién convertidos Es el mejor camino que ellos han tomado hermanos El camino que los lleva a la vida eterna Pero esto no termina ahí, no quede seguir adelante peleando la buena batalla de la fe, amén Gloria a Dios, estamos contentos, hermanos Esperamos que así como estamos contentos y nos gozamos de la alabanza en los foros Nos gozamos también en la palabra del Señor, hermanos Busquen ahí en su Biblia, hermanos, en el libro de Proverbios Gloria a Dios en el capítulo 3, hermanos Proverbios capítulo 3, verso 1 en adelante Gloria a Dios, cuando usted lo encuentra, me contesta con un amén Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Vamos a esperar que todos lo tengan para que juntos leamos la palabra del Señor en este momento Libro de Proverbios capítulo 3, verso 1, hermanos Le damos la palabra del Señor honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Hijo mío, no te olvides de mi ley Y en tu corazón guarda mis mandamientos Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán Verso 3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Ándalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Mira el 4 como dice Y hay gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Moramos en esta hermosa noche Buen Padre que esté en los cielos Señor Le damos gracias por este momento Señor Es un privilegio grande Señor Poder estar reunidos aquí con mis hermanos Señor Para alabar y glorificar tu nombre Ya cantamos Señor Ya trajimos la ofrenda Señor de alabanza Padre amado a tu presencia Ahora viene el momento de tu palabra Señor Pedimos que sea tu Espíritu Santo Ayudándolo Señor Reconocemos Padre que Nosotros no sabemos nada Señor Jesús Pero usted si sabe Señor Y conoce la necesidad Señor Lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros Padre amado Yo delante de ti estoy Señor Y de ti dependo en esta noche Solamente de ti Señor amado No del hombre Padre Solamente de usted Señor Te pido Señor Que me use conforme a tu voluntad Señor amado En esta hermosa noche Reprenda Señor Las tinieblas Reprenda todo dado El enemigo Señor Todo hay distracción Señor En esta noche Todo doble pensamiento Lleva a lo cautivo Señor Y nos vamos a gozar En el consejo de tu palabra Padre amado Aquí estoy Señor Aquí está este siervo inútil Señor Que delante de ti Señor Estamos desnudos Somos inmerecedores Señor Pero a ti te ha nacido Padre amado Pero en estos minutos Nos vamos a gozar En tu palabra Señor Gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo De Dios Gloria a Dios Puede tomar asiento En esta hermosa noche Hermanos Pero que la alabanza No pare Bendito sea el nombre del Señor Hay poder en el nombre de Jesús Y vamos a estar hermanos Le pusimos un tema A este mensaje La misericordia Y la verdad Gloria a Dios La misericordia Y la verdad Hermano Cuantos hablamos verdad En esta noche hermanos Cuantos tenemos misericordia Por el prójimo Por el hermano Por el amigo Bendito sea el nombre del Señor Por ahí vamos Mi hermano Y nos vamos a enfocar En el verso 13 En esta hermosa noche Miren como dice la palabra del Señor Nunca se aparten de ti La misericordia Y la verdad Aleluya Aleluya Sonríe que Cristo Le ama hermano Aleluya Nunca se aparten de ti La misericordia Y la verdad Átalas a tu cuello Le dice Y escríbela En la tabla A tu corazón Y hallarás Y hallarás gracia Ante los ojos de Dios Y de los hombres Hermanos Ahí está la clave Para hallar gracia En los ojos de Dios Ahí está hermano La clave Para que Dios Escuche y responda A nuestras oraciones Bendito sea el nombre del Señor Alábele Porque ahí está empezando Mi hermano Bendito sea el nombre del Señor Nunca sea parte de ti La misericordia Y la verdad Cuantos hermanos Ahora en estos tiempos Mentirosos hermanos Alabado sea el nombre del Señor Que dicen una cosa Pero no son esas No son esas personas Sino que son otras Hablando mentiras Aún dentro de la iglesia Mi hermano Y dice que va para el cielo Ese mentiroso No, no, no Tiene que convertirse Primeramente Bendito Porque los mentirosos No entrarán en el reino de Dios Eso dice la palabra del Señor Hermano Por eso es que esta palabra Mire, lo primero Que nunca sea parte de ti La misericordia Y la verdad ¿Por qué? Pues hermano Porque Dios sabía Que en estos tiempos Iban a venir muchos mentirosos Hermano Pidiendo que hablan verdad Pero es mentira Hermano Hablando verdad De los labios Para buena Pero el corazón Lo que dice el corazón Es otra cosa Mi hermano Ahora la misericordia Mire La misericordia De átala a tu cuello Y escribe En la tabla de tu corazón Pero no hermano En estos tiempos Que estamos hermano Son pocos Los hermanos Y hermanas Que tienen misericordia Por el hermano Hermano Aún ni nosotros mismos Nos queremos Muchas veces ¿Y cómo vamos a tener misericordia Por otro? Ni a nosotros mismos Tenemos misericordia Y vamos a tener misericordia Por el prójimo hermano Por el hermano De la iglesia Porque nos gusta ser Pero que nos salga No nos gusta el hermano ¿Y qué dice la palabra El Señor? Trata a tu hermano Al prójimo Como te gustaría Que te trataran A ti también Si usted es uno De aquellos Que le gusta Que lo traten bien Pues entonces Trate bien Mi hermano Porque con la vara Con la que usted mira Con la que yo mira Con esa voy a ser medido Y aún un poquito más Hermano Sonría que Cristo Le ama En esta noche La misericordia Y la verdad Le dice hermano Porque eso es muy importante Para el cristiano Para el cristiano Para el hijo de Dios La misericordia Hermano Dios es bueno Con nosotros Y por su gran misericordia Usted y yo No hemos sido consumidos Hermano Pero que hermano Pero que hermano Cuando se le está Cuando se le está diciendo De nosotros Criendo la batalla Por eso es que mira Hermanos que no se dan La actitud Con espada Ahora vamos a orar Por nuestro prójimo Por nuestro hermano Ahora no es con las manos Ahora es con las rodillas Hermano Doblando nuestras rodillas Clamándole a Dios Pidiéndole misericordia A Dios Para el prójimo Pidiéndole misericordia A Dios Para el hermano Por aquel que está enfermo Orando por él Hermano Visitando al enfermo Pero estamos lejos De ahí hermano Esta palabra hermano Nos entra Hasta lo profundo En el corazón Hermano Donde está la misericordia De la iglesia Del pueblo de Dios Hermano Si estamos Encerrados nosotros Hermano Donde hermano Vamos a los hospitales Yo soy el primero Que me he ido A los hospitales A ver los enfermos Hermano Y nos vamos Parejos hermano Y los que van A los hospitales A ver a los enfermos Que Dios los bendiga En gran manera hermano Que Dios bendiga A aquellos hermanos Que oran Que no van a los hospitales Pero oran Por los que están ahí Aquellos hermanos Que oran Por los que están presos Pero no pueden ir A verlos Pero oran Por ellos hermano ¿Sabe por qué? Porque ahorita Son ellos más allá Podemos ser nosotros Hermano Y vamos a desear Cuando estemos Vamos a desear Vamos a desear hermano Que un hermano Yo lo llegue a visitar ahí Que lo lleve Un cantito de sopa De gallina hermano Que nos lleve algo Un juguito Para tomarlo Vamos a desear nosotros Pero mire hermano De lo que el hombre coseche De lo que el hombre ciegue Eso va a cosechar De lo que usted y yo Sembremos hermano Eso vamos a cosechar Y si usted está sembrando Y no ha cosechado hermano No se preocupe Tenga paciencia mi hermano Que si usted hermano No está cosechando Sus hijos Lo van a cosechar Por usted Bendito Por eso es que hay Muchas familias Que son bendecidas hermano ¿Por qué? Porque sus padres hermano Eran hermanos Tadivosos Eran hombres hermanos Que se quitaban El bocado y la boca Por dárselo al vecino Por dárselo a aquel hermano Que andaba en la calle Y ahora usted Lo está cosechando hermano Bendito Porque Dios Es bueno hermano De lo que el hombre Siempre Eso mismo va a cosechar Pero no hermano Ahora la cosa Es al revés Queremos hermano Que cuando estamos Allá enfermos Que todos nos vayan a ver Pero cuando el hermano Está enfermo Y nos asomamos Por allá hermano ¿Dónde está La misericordia Entonces hermano? Si porque así nos gusta Que nos traten bonito hermano Nos gusta que nos hablen Bien de nosotros Pero nosotros No hablamos en bien De las personas hermano Esos teléfonos Son terribles Para mordernos Unos a otros hermano Y damos cuidado Porque hay pequeñitas zorras Que quieren dañar la vida Hay pequeñas zorras Que quieren hacer pedazos Hermanos Su alma Su vida espiritual Pero hermanos Todavía es tiempo Que podamos actuar nosotros De decir No yo no puedo ir al hospital Pero voy a orar Por ese enfermo Que está allá Yo no puedo ir allá A la cárcel Pero voy a orar Por esos que están presos ahí Mira hermano Ahí hay presos Que tienen 30, 40 años De estar ahí Pongámoslo nosotros Por un momento hermano En esa situación hermano Desearíamos que todos Oraran por nosotros Por liberación Para que nos saquen De ahí hermano Ahí hay presos Que ya están convertidos Que predican la palabra Del Señor hermano Hay otros que quieren morirse Quieren quitarse La vida de decepcionados hermano Porque tomaron caminos Equivocados Que ahora ya están Resultando hermano Y podemos decir nosotros Está bien que pague Este ladrón Este roba vaca Roba gallina Está bueno que pague Pero si nosotros Estuviéramos ahí hermano Nos diríamos nosotros Está bueno que me Que me hayan estado 20 años aquí de presos Está bueno que pase 20 años yo aquí De no ver a mi familia No ver a mis hijos No ver a mis padres No hermano Es difícil La misericordia hermano De unos a los otros Hablando de los hermanos En Cristo hermano Bendito sea ¿Por qué? Sabe que ahora No hay misericordia Ni para nuestra propia familia Hermano Nos damos cuenta Que nuestra familia Están enfermos Ya hay ni siquiera Un dolarcito Nos sacamos de la bolsa Para mandar Dos dólares Que son diez Que va a mandar En total Ocho del bio Y dos Que le va a mandar Ahí a su amigo A su hermano Ya son cuarenta dólares Que le va a servir Para que se compre Una hidropodola Ahí hermano Una pastilla Hidropodola Es buena para el dolor De cabeza Si hermano La misericordia hermano Aún hermano No hay misericordia Ni para nuestros Propios padres hermano Ni para nuestros Propios padres Oiga bien usted Ni para nuestros Propios padres Hay misericordia Y va a haber Para el hermano Que está a par Conte y más Para el amigo hermano Es terrible Pero cuando estamos En la iglesia hermano Estamos alabando Y ensantando En nombre del señor Pero la realidad Es otra hermano ¿Cuántos han dejado De mandar hermano Algo allá A sus padres Para que se compren Algo de comer allá No dicen algunos Si mi padre Tiene ganado No tiene necesidad De que yo le mande Su deber es de mandar Mi deber es de mandar De mis viejos También Bendito Que sea en algo hermano Debemos de ayudarles A ellos Pero yo creo Y no me equivoco Que los que estamos aquí Les ayudamos A nuestros padres Que tenemos allá Y si usted No lo está haciendo Hermano Hoy empieza Bendito sea el nombre Señor Demuestra la misericordia Mira aquel Que no tiene misericordia Para usted Usted tenga misericordia Para él Dile la palabra El señor Ama a vuestros enemigos Si alguien Hermano Le pide a usted Un favor Hágaselo Si se lo puede hacer Hágaselo Mire cuando Jesús Andaba predicando Aquellos dos ciegos Le dijeron Maestro Señor Hijo de David Ten misericordia En pocas palabras Estaban diciendo Señor Ayúdanos Socorrenos Señor Necesitamos Nosotros mirar Necesitamos Que nuestros ojos Sean abiertos Porque ellos Eran ciegos Hermano Pero nuestro Dios Como es El siguiente Misericordia Hermano Le abría los ojos A los ciegos Para que miraran Aquella mujer Cananea Cuando le dijo Señor Hijo de David Ten misericordia Mi hija Está atormentada Por demonios El señor Le habló muy fuerte Hermano Pero después Hermano Dios Hizo un milagro En la hija De esta mujer Dios tuvo Misericordia De ellos Hermano Y Dios Tuvo misericordia De nosotros También No se crea Ahí la última Coca-Cola Es cierto Hermano Nosotros somos Hijos injertados No somos Hijos originales Del señor Somos adoptados Hermano Bendito sea Pero somos Herederos Del reino Los cielos Hermano Rey Y sacerdotes Del señor Bendito sea En nombre del señor Pero si Tengamos misericordia Hermano Porque si no hay misericordia Ahora ahí Hermano Y teniendo Hermano Y no se lo hace Somos tremendos Hermano Teniendo Hermano Y no nacemos Y lo tremendo Es que somos Hijos de Dios Y lo tremendo Es que le vamos a Parecir Y la palabra Y la palabra El señor Que si tu hermano Tu vecino Llega a medianoche Ahí buscándote Algún pan Porque ha llegado Su familiar Verde Y no tiene Y tu teniendo Le dices Que no Que mejor vuelva Mañana Es pecado Hermano Bendito sea En nombre del señor La biblia lo dice No es un invento Mío hermano Los misericordia Tenemos que Demostrar la misericordia Así como decimos En iglesia Que somos Hijos de Dios También tenemos Hermanos Que sacar a la luz De misericordia Del señor Por eso es que Dios le decía A aquellos Pariseos Hipócritas Le decían Porque ustedes Ven Las paja Las vigas Que están En el vecino En el hermano Pero la semejante Viga Que tienen ustedes En los ojos No es en Abel Eso le decía El señor Que soy Los pariseos No hermano Mire que estoy Quebrado No tengo ahorita Hermano Porque acabo De pagar la renta Si llame un poquito Ahí Ayúdenle Que hacen algo Hermano Con algo Le va a servir También hermano Con sabiduría Porque hay muchos Que cuando ven Que el saco Está lleno Hermano Ahí están Y van a despedir Y despedir Y ahí Usted Si Bendito sea En nombre del señor Hay muchos Que se aprovechen Hermanito Usted le da la mano Y le agarran El codo También Si Todo tiene que ser Con entendimiento Con sabiduría Ver Quien verdaderamente Necesita Y echarle la mano No dejarlo Ahí en el problema Hermano Es que mire La misericordia No solamente es Que usted Meta la mano La bolsa La cartella Y sacar dinero No hermano Es que usted Se da cuenta Por alguien Que está enfermo Alguien que no Tiene trabajo Alguien hermano Que está hermano Pasando por momentos Difíciles No mire Váyase de los días Y oremos por él Dios hermano Le va a abrir puertas A ese hombre A esa mujer hermano A través de la oración Que usted haga A favor de ellos Nosotros podemos orar Por nuestra familia Por amigos Y cualquiera Que aún no conocemos Allá en nuestros países Hermano Y Dios hermano Escúchame oraciones ¿Por qué? Porque hay familias Que no tienen Ni tan siquiera Una libra de azúcar En la casa Pero cuando hay Un pueblo orando Por esa familia Para que Dios Derrame bendiciones Hermano Cuando acuerda Aquella gente Le van a tocar la puerta Con una provisión Hermano Y esas son Sus oraciones Que usted está haciendo Hermano Y esas son Sus oraciones Que en la mañana Cuando usted levanta Le ora a Dios Y le pide Por esos hermanos Que no tienen Alimento Ya en su casa Bendito sea El nombre del Señor Porque cree usted Que Jesús Le dijo Le dijo El Señor A través del profeta Señor Me escapa No Pero dijo Se complace Dios En holocausto Y en sacrificio A que se obedezca La palabra del Señor A que tenga misericordia Bendito sea El nombre del Señor La misericordia Hermano La verdad Hermano Miren cuando Un hermano Dice la verdad Hermano Cuando dice Hermano Fíjese que así es Así es Y es que así es De verdad Hermano Fíjese Por eso es que Dios Le dice ahí Y hallará gracia Ante los ojos De Dios De Dios De los hombres Porque va a ser Hermano Es hermano Si es de palabra Es hermana Es de palabra Nunca me ha Nunca me ha mentido Siempre me lo demuestra Con hechos Aleluya Cuando dice Cuando dice Que está enfermo Es que está enfermo Y vamos para allá Hermano Porque es mentiroso Porque ya lo han agarrado En unas cuantas mentiras Hoy no voy a ir a la iglesia Porque tengo dolor de estómago Hoy no voy a ir a la iglesia Porque llegué tarde Me agarró el tráfico Y llegó con hora de ir a la iglesia Y le dije al pastor No, pues no voy a poder llegar Pastor Porque viera que voy En un gran tráfico Y ya tengo casa Allá Aleluya Yo creo que Esta noche Vemos aquí hermano Algunos hermanos Y a los otros Que ni se acuerdan Que hay pastor Al otros hermanos Que tenemos privilegios Hermanos Y nos quedamos en la casa Ni se quiere Le decimos Pastor No voy a poder llegar No hay misericordia Ni para el pastor Hermano Mira yo me acuerdo Que antes Cuando yo estaba Cuando yo estaba Un poquito más jovencito Hermano Allá en mi país Yo miraba A los pastores Mire que les llevaban Hermanos Frigolitos Llevaban arroz Llevaban manteca Cualquier cosita Y iba el hermanita También llevándose El pastor Reflejaban la misericordia Y ahora hermano Yo sé que usted Es uno de ellos Hermano Aunque por el momento No lo es Pero tengo la fe Que lo vamos a hacer Hermano Llevarle una Supervisioncita Ahí Mire hermano Hay algo Para que Para que él Tenga que comer Y él dice Hombre Esto hermano Verdaderamente Es que si me quieren Tienen aprecio A mí Ahora la comida Que le dan A los pastores Hermanos Y a ustedes Cuales son Verdad Poderoso Dios Miren la realidad Que estamos viviendo Hermano Es la realidad Es la realidad Que estamos viviendo Y decimos Que amamos A Dios hermano Y no hay misericordia Ni para Bueno Ya usted sabe Y nosotros mismos Nos cuidamos Hermano Nunca haya agarrado Yo siquiera Dile para todo Mire Tenga Yo voy a dar esto Para que tome un fresquito Yo voy a decir Bueno y ustedes hermano Que la palabra Nos da parejo hermano Y si usted lo ha hecho Dios bendiga su vida Hermano Hermana Dios bendiga su vida Usted lo ha hecho Y los que no lo habíamos hecho Lo vamos a hacer En el nombre de Jesús Bendito sea En el nombre del Señor Lo vamos a hacer Por ver hermano No lo vamos a quedar ahí Eso es hermoso Mire hermano Que entre las hermanas Digen hermano Mire Queremos hacer esto Queremos darle Algo Una caja Al pastor De comida Cree que nos puede ayudar Usted con algo ahí Que la palabra Hermana Tenga mire Y las hermamitas En acción Ahí buscando hermano Cuando viene el día Domingo hermano Le tienen una Gran caja de provisión Al pastor allá hermano Esa es una gran bendición Hermano Ahorita ninguna Hermana Me he necesitado Para pedirme Una ofrenda Para eso Pero si es bonito Eso es bonito Porque la iglesia Primitiva hermano Allá era una iglesia Que iba creciendo ¿Por qué? Porque esa iglesia Era una iglesia Que dejaba la misericordia De Dios hermano Dice que todas las cosas Las tenían en común Hermano Si yo miraba La necesidad De un hermanito No le van a dejar ahí Hermano Sea como sea Pero lo ayudaban Hermano Estaban unidos En el espíritu Y también en lo material Hermano No mi hermano No se preocupe A usted le falta Hermano Lo que tengo Yo le voy a dar A usted Ahora las cosas Diferentes Ahora las cosas Diferentes Hermano No estoy enojado Cuando la verdad Que me estoy diciendo A mí me ponga Con una cabeza Inocente Porque usted Es uno de ellos También Bendito sea El nombre del Señor Ahora somos Tan pícaros Sinvergüenza Nosotros hermano Que cualquier Cosí Y lo tremendo Es esto Cuando demos Algo Nosotros No lo demos Para ser visto Por los hombres No hermano Lo que hay Es su mano Derecha Es que no sepa De guiar De hermano Que llegan Otros hermanos Que hacen el favor Y espero Andan sacando Ya mejor no hagan nada No yo le ayudo A fulano Yo le ayudo Al otro Le ayudo A este otro Nada hizo Dice la palabra Sabe el Señor Que cuando Cuando tú Tú hagas alguna comida O algo bonito Vaya y llame Aquellos Los paralíticos Los ciegos Los enfermos Y invítelos Ahí A comer Sabe por qué Lo dijo Jesús Hermano Porque ellos No le van a devolver El favor A usted Pero usted Está sembrando En el reino De los cielos Y eso es lo más Importante hermano Pero de qué Me sirve a mí Hacerle un favor Invitarlo Le voy a poner un ejemplo Invitar a mi hermano Marcio A un almuerzo Hermano A un restaurante Y el otro Domingo Me invitó A mí No quedamos En nada Es que cuando Dios recompensa Cuando usted Da algo Sin esperar Al decidir Nada Cambia Y cuando el otro No le va a dar A usted Ahí Donde usted Y yo Estamos sentando Para el Señor Hermano Pero yo veo Hermano Que hay hermanos Que si tienen Misericordia Para el hermano Mire que aún Lo que tienen Lo dan hermano Aún de lo que tienen Lo dan Sin esperar Recibir nada Cambio Créame hermano Y hermana Que usted Está sembrando En el reino De los cielos Que un día Hermano Usted va a cosechar Y mire Y si Cristo No ha venido Hermano O en este país O allá en su país Usted va a cosechar Lo que usted Está sembrando Hermano Porque Dios No se queda Con nada Hermano Porque hay Se lo vuelvo A repetir Porque hay Muchas familias Que son bendecidas No les falta El trabajo Siempre hay Alimento Ahí hermano Porque cuando Ellos tienen Hermanos Comparten Con los demás Como Dios Hermanos De ninguna De ninguna otra De ninguna otra manera Está bien Está muy caliente Está muy caliente No estamos bien Hermano Bendito sea En nombre del Señor Vamos al libro Hermano De Isaías Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La misericordia La misericordia Hermano Es muy importante Hermano Hermano Y usted Porque quiero llegar Y el hablar Se viene Vamos con él Porque en esta noche Le vamos a pedir perdón Al Señor Hermano Por todo lo que hemos hecho Porque no hemos sido De misericordia Bendito sea el nombre Señor El dedo amenazador Dice Mire que tremendo Es hermano Pero ahora vamos No El hermano No viene dos días Al culto No Está en pecado Reverte Que no quede Congregarse A ver El hermanito Está enfermo Por allá O algo Hermano Emergencia El día pasado No hermano Y eso hay hermano Yo veo que el hermano Antes se gozaba Pero ahora Yo creo que ahora Lo tiene bien Actado El diablo Bueno Pero así Entonces Pues hay que orar Por él Hermano Porque ahí está La victoria De nosotros ¿Saben por qué? Porque hoy es el hermanito Que está con la cabeza Agacha ahí Más allá Puedo ser yo Hermano Y voy a querer Que ustedes Oren por mí No porque ustedes Tienen poder Sino porque Dios Escuche la oración También de ustedes Bendito sea el nombre Del Señor Pero eso Está terrible Hermano Eso está terrible Bendito sea el nombre Del Señor En esta noche No es que es para Cusar y señalar Somos terribles Y nos apuntamos Número uno Bueno que se pierde Que se lo lleve El diablo Bendito sea el nombre Del Señor Y todo Y a señalando Que no se canse A señalar Y va para el cielo No hermano Todavía no Cuidadito Con el dedo amenazador Hermano Porque eso puede Ser causa Para perder El reino de los cielos Y sabes que Esa gente Que le gusta Estar metido Así que es mentirita Así que nadie Lo quiere ¿Qué decimos Los que han venido Aquí Dicen Dicen algunos hermanos No los quiero Voy a volar al Señor Para que se vayan De aquí No oremos Para que se conviertan A Dios hermano Oremos Para que un día De culto Salgan a la puerta Y usted los invite Y los trae A la casa del Señor Bendito sea el nombre Esto hermano Es el pueblo De Dios hermano Que piensa en los demás Orar por ellos hermano Llega usted Un hermano O una hermana Queriendo verdad Sacarle algo Hablar en más De un hermano Hermano Invítele una taza De café Y diga al hermano Mira Hablemos mejor De otras cosas Dejémoslo ahí Porque nosotros hermanos Estamos cargados hermanos Llevamos tantas cargas hermanos Y aún queremos llevar también La del hermano Y sabe que cuando yo hablo mal De usted Yo le estoy Le estoy ayudando A llevar esos pecados hermanos ¿Usted sabía eso? Bendito sea el nombre del Señor Pero no hermano Hay tiempo todavía Bendito sea el nombre del Señor Ese es el amor de Cristo Él se entregó a nosotros Tuvo misericordia a nosotros Nos alcanzó hermano Y nos dio vida Y por eso es que ahora Usted y yo estamos En esta noche En este lugar Bendito sea el nombre del Señor La misericordia Y la verdad hermano Es bien importante En nosotros Y cuando haya eso En lo que no hay hermano Va a ver usted Que hay una gran cosa grande En su vida hermano Va a ver que usted va a aclamar A Dios y yo le va a responder Bendito sea el nombre del Señor Incluso hay algunos hermanos Que hasta ayunan Dice la Biblia Para contiendas hermano Bendito sea el nombre del Señor Voy a ayunar 10 días Para que esta familia Se vaya de aquí Tremendo hermano Bendito sea el nombre del Señor Hay misericordia ahí hermano No, no hay No, mejor dale vuelta Al papel de decir Voy a ayunar Para que este amigo O esta hermana Se convierta al Señor Para que Dios le devuelva El gozo de la salvación Porque lo veo que está pagando Voy a orar por él Voy a ayunar Para que esta alma se levante Para que yo la restable Para que Dios la liberte Esa es la actitud De un cristiano hermano Y cuando usted hace eso Eso le agrada Entre los ojos de Dios hermano Bendito Cuando usted lo hace Con amor hermano De todo Corazón hermano Cuando usted saluda A su hermana Salude al hermano Con ese abrazo De sinceridad Pero hay unos Que se los pasan Llevando a usted Ni siquiera permiso Le piden hermano Y yo lo he visto hermano Se los pasan Llevando a usted Ni siquiera permiso Le dicen hermano Pero usted lo ve Davando el nombre del Señor ¿Verdad? No se preocupe Que no es aquí Es en otro lado Que yo lo he visto Bendito sea en nombre del Señor La misericordia La misericordia Y la verdad hermano Bendito sea Si yo y usted Sentimos algo hermano En contra de nuestro hermano Sentimos que algo Nos daño Pidámosle perdón A Dios Pidámosle perdón A esas personas Y vamos para adelante hermano ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué enredarnos tanto En la vida hermano? Fácil es venir de rodillas Pedirle al Señor Que nos ayude Perdonarnos unos a otros Y gozarlos En la presencia del Señor Hermano Bendito sea el nombre del Señor Pero hacerlo de corazón hermano Si usted dice Que ama a su hermano A su hermana Ámelo de corazón hermano Sabe que el amor No es que usted va a